Cambo un boss pro, y esto es lo que dicen esa gente Tan oscuro con nosotros, haciendo paquetes porque compran una buchana Mira mozo, llévale cuatro blues y dile que se los mande yo A nivel de mujer y bebida, tienen que dan o banda A nivel de prendebelita, tienen que dan o banda En la calle tiramos los cuartos pa' arriba, tienen que dan o banda En mi blog se hace lo que yo diga, tienen que dan o banda Tienen, 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 tienen que dan o banda Tienen, 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 tienen que dan o banda Tienen, 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 tienen que dan o banda Tienen, 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 tienen que dan o banda Tú a mí no me frenas ni que tengas los pedales, pa' tú poder llegar me vas a tener que superarte Tú no le metes bien, tú nunca has tenido un bate, hablando de matar y tú has matado la colgate Los cuantos a mí me sobran y tú eres el guaremate, cuando salgo de mi casa paname otro incendio Ante un carro verde dice que son de los míos, ya yo me estoy buscando y los panas están decididos Parecen mujercitas cuando ellos están partidos Yo no conozco a nadie cuando me busco los míos Ando con un trochita pa' dejar los dos partidos En la calle me bocean de los míos A nivel de mujer y bebida, tienen que dan o banda A nivel de prendebelita, tienen que dan o banda En la calle tiramos los cuartos pa' arriba, tienen que dan o banda En mi blog se hace lo que yo diga, tienen que dan o banda Tienen, 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 tienen que dan o banda Tienen que dame banda de lo que aparezca A ellos les molesta verme hang y la jipeta Pa' mí solo tengo el VIP en la discoteca A la hora de gastar normal que se desaparezcan Yo estoy puesto pa' los míos, además eso no me importa Por la envidia de ellos tengo que andar con el corte Piquete, chamaquita y muchos que no lo soportan Que estoy gastando con mis cuartos y a ti que te importa Es que andamos en la calle ruleta De luna a luna explota papeleta La rumba que tengo esto es de amaneca Le di cuatro rayos y lo espero en la meta Es que andamos en la calle ruleta De luna a luna explota papeleta La rumba que tengo esto es de amaneca Le di cuatro rayos y lo espero en la meta Tienen, 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 tienen que dame banda Wey, que lo que, chamumbo flow Ciprián RD, que lo que, DJ Cosi, Cosi Studio Nensito, de los míos El Pica, Breyan Lugo, que lo que, la traba difícil por ahí, de los míos Robert Muñoz, el Kofi, de los míos José Lotur, Algeni Pinta Gigi, inversiones fran, el de los míos, que lo que Jocelyn, la mamacita Nicauri Falcón, la mini RD, que lo que Seis Dino al Green, Rey Alexander De luna a luna explota papeleta La rumba que tengo esto es de amaneca Le di cuatro rayos y lo espero en la meta Es que andamos en la calle ruleta De luna a luna explota papeleta La rumba que tengo esto es de amaneca Le di cuatro rayos y lo espero en la meta Y lo espero en la meta